Muy bien, jóvenes, vamos a recordar un poquito la etimología de los elementos químicos, es decir, el origen. Muchos elementos químicos tienen origen griego. Por ejemplo, el sodio. Lo normal de un elemento químico es que la primera letra sea con mayúscula y la segunda letra sea minúscula. ¿Sí? En este caso el sodio. ¿Por qué el sodio no es S o SO? Fácil, porque su etimología, es decir, su origen griego, viene de natrio. Natrio. Por lo tanto, su simbología será N mayúscula a minúscula. El potasio, la etimología del potasio, calio. Y de ahí viene su simbología K. El hierro. La etimología, o sea, el origen del hierro, es el ferrún. Su origen griego es ferrún. Por lo tanto, la simbología es FE. El cobre, cuprum, simbología CEÚ. Plata, argentum, simbología AGE. Enciendan cámaras, jóvenes. El oro. El origen, aureo. Su simbología es AU. AU. Mercurio, simbología HG. El fósforo, simbología P. Sí. Listo. Si usted busca la tabla de Valencia. ¿Dónde está la tabla de Valencia? Busque la tabla de Valencia. Ya me la perdí, la tabla de Valencia. Por acá la tabla de Valencia. Vamos. Esta aquí, a la mano. Con esta mano, esta mano ahorita. Busque en su tabla de Valencia el cobre. A ver, Andrea. El cobre. ¿Qué Valencia tiene el cobre? Rapidito, mija. Con Valencia 1 y 2. Ya. Eso se lo llama mono y di. Cuando la Valencia 1 y 2 se lo llama mono y di. Mono de 1 y di de 2. Entonces, el cobre, que es CEÚ, ¿verdad? El cobre, que es CEÚ. Si la Valencia es 1, será Oso. Y si la Valencia es 2, será... ¿Quién recuerda? Vamos. Menor Valencia O, la mayor Valencia Ico. Entonces será... Hoy día vamos a hacernos óxido. Óxido cuproso, óxido cúprico. ¿Ya? Por ejemplo, el hierro. La Valencia del hierro es... ¿Cuál es la Valencia del hierro? Búsqueme rapidito la Valencia del hierro. Di, tri, dos, tres. Correcto. Di y tri, dos y tres. Entonces, será ferroso para el dos y férrico para el tres. Vamos con el oro. ¿Qué Valencia tiene el oro? Mono tri, uno, tres. Uno y tres. Será auroso y áurico. ¿Ya? Listo. Dejo de compartir eso y voy a compartir la diapositiva. Un pequeño repaso. Un pequeño repaso. Anídridos. ¿Cómo se formaban los anídridos? Por los metales más de oxígeno. Y usted realizaba la reacción, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que eso hicimos el día de ayer. Aquí. 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 Ahí. Ay, por Dios. Se me regresó todito esto. Listo. Ahí está. Y usted realizaba la reacción. ¿Qué Valencia era esta? El hipocloroso, ¿qué Valencia era? Ahí está. El hipooso uno, el oso tres, el hijo cinco y el hijo siete. Listo. ¿Qué proporción es el anídrido hipocloroso? Si les expliqué la proporción ayer, no recuerdo. ¿Sí o no? Bueno, voy a repetirla. A ver, chicos. Para formar el anídrido hipocloroso, que es la Valencia uno, realizo toda la reacción y me va a quedar CL2O. Esto ya lo saben porque ayer lo hicimos. CL más O2. En química se intercambia la Valencia. Esa es la reacción. El intercambio de Valencia. La Valencia del Oxígeno va para el Cloro y la Valencia del Cloro va para el Oxígeno. Y me va a quedar CL2O. ¿Qué proporción es esa? Carolina. Tengo aquí dos átomos de Cloro. 21. Correcto, 21. En el anídrido cloroso, ¿qué proporción es? 23. Correcto, muy bien. El clórico, ¿qué proporción es? 25. El perclórico. 27. Correcto, muy bien. No se olvide de eso. La tradicional sistemática y esto también lo vimos ayer. Estos eran ejercicios. El anídrido. Vamos con el azufre. El azufre pertenece a la segunda familia de los no metal. Recuerdo, estamos haciendo una retroalimentación. Entonces, ¿qué Valencia es esta? Anídrido. ¿Y poso? Dos. Dos. ¿Qué Valencia? Dos. Dos. Recuerde que es Valencia dos, cuatro y seis. La Valencia dos. Aquí tengo la Valencia dos reaccionada con el oxígeno, con Valencia dos. Simplifico y me queda SO. ¿Qué proporción es? SO. ¿Qué proporción es? Once. Once. Correcto, muy bien. Valencia, proporción once. Quiere decir que cuando la Valencia es dos, la proporción es once. Tu cerebro va grabando. Ahorita está grabando su cerebro. Ya. Listo. Vamos con el azufre cuatro. Usted hace la reacción con el azufre cuatro. Este cuatro más o dos, reacción, me queda S2 o cuatro. Simplifico y me queda proporción. Doce. Doce. Quiere decir que la Valencia cuatro, la proporción es doce. Y cuando la Valencia es seis, ¿cuál es la proporción? Trece. No se olvide de eso. Ya. Listo. Me va a resolver ese problema. Ese ejercicio. Esta es una pregunta de leales. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. ¿Cuál es la respuesta? A ver. La B. La B. Muy bien. No importa. Y ahí, ¿cuál es la respuesta? Una B. La B. La B. Muy bien. Vamos a resolver ese ejercicio. Miren. Con base de la información, identifique el nombre del reactivo descrito. Usted sabe que esto es reactivo y que esto es reactivo. Este es reacción y este es el producto. No me está pidiendo el producto, me está pidiendo el reactivo. Ok. Dice, en la fabricación de explosivos se emplea un óxido ácido. ¿Cuál es ese óxido ácido? ¿Será el agua o será el anhídrido? Recuerda que los anhídridos también se pueden llamar óxido ácido. Lo voy a regresar. Voy a regresar a la depositiva para que usted vea. Aquí se la puse yo. Anhídrido óxido ácido. ¿Se ve? En la fábrica de explosión se emplea un óxido ácido. O sea, me está preguntando por este. Por este anhídrido, que es lo mismo. Al reaccionar con el agua, clarito. Este compuesto forma un ácido oxácido. Este es un ácido oxácido que lo vamos a ver más adelante. Todavía no. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A o la B? Este, el SO3. Acuérdense, ¿qué proporción viene? Esa es la proporción TS. ¿De qué valencia viene? ¿Viene una valencia mayor o menor? Menor. Una valencia menor. Piense bien, mijito. Ahí está. Usted me dijo que la respuesta era B. ¿Se acuerda? Es una valencia mayor. Correcto. Es la, mire, SO3. ¿Viene de la valencia? Mayor. Correcto. Así es. ¿Cuál es la respuesta? ¿A o B? La respuesta es A, aníbrido sulfúrico. Proporción 13. Para hacerle una menor valencia, sería el aníbrido sulfuroso. Proporción 12. ¿Sí? ¿Sí? Eso hay que repetir, jóvenes. Otra vez. Valencia 1, proporción. Estamos repasando. Valencia 1, proporción. 11. No, ¿cómo que 11? 21. 21. Correcto. Valencia 3. Valencia 3. 23. Valencia 5. 5. 5. Valencia 7. 27. Valencia 2. 11. No, Valencia 2. 11. 11. Valencia 4. 12. 12. 13. 13. Ya. No se olvide, esa proporción está en la cabeza. Ya. Tema nuevo para ti, para que aprendan también. Miren chicos, esta es una fórmula estructural. Esto que estuve aquí, se llama fórmula estructural. Nada del otro mundo, lo más fácil es una fórmula estructural. Usted ya sabe que el aníbrido sulfúrico es SO3. Lo vimos ahorita. ¿Sí ven? SO3, que la respuesta es A. Aníbrido sulfúrico. Usted sabe que el aníbrido sulfúrico es el SO3. ¿Mayor o menor valencia? ¿Proporción 13? Mayor valencia. Mayor valencia. ¿Cuál es la valencia de la proporción 13? Mayor valencia. Ya sé que es mayor, he dicho. ¿Cuál es la valencia de la proporción 13? 6. 6, correcto. La valencia es 6. Entonces vamos a verificar esto. ¿En qué? En la fórmula estructural. ¿Cuántos átomos del super tengo? Aquí tengo un número imaginario que es el 1. ¿Cuántos átomos del super tengo? 1. Aquí está mi azufre. 1. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? 3. 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Qué valencia me dijeron hace un momento? 6. 6. La valencia. Listo. Aquí tengo. Cada rayita va a simplificar una valencia. Aquí está. 2, 4 y 6. Tengo valencia 6 de la azufre. ¿El oxígeno con cuánto trabaja? 2. Con 2. Aquí tengo 2 de oxígeno. 2 de oxígeno y 2 de oxígeno. Esto es un enlace covalente, jóvenes. En días anteriores habíamos visto los enlaces iónicos, ¿se acuerdan? Enlaces químicos. Los enlaces químicos pueden ser enlaces iónicos y enlaces covalentes. Yo les decía que en el enlace iónico, en el enlace iónico donaban electrones, ¿se acuerdan? Donaban, perdían, ganaban electrones. Y en el enlace covalente, les dije, lo vemos después, este es un enlace covalente. Aquí se comparten los electrones. Tanto que estudiamos esos electrones. Aquí están compartiendo los electrones. Como el azufre tiene valencia 6 y va a compartir con estos dos, va a completar el 8. Aquí estamos representando las valencias. 6 del azufre y 2 del oxígeno. El azufre como que le prestan los 6 y el oxígeno le presta aquí los 2 y completa los 8. La ley de los tetas, ¿se acuerdan? Todo lo aprendido se está corroborando aquí. Listo. Este es el concepto que vamos a estudiar ahorita. Óxido metálico. Son compuestos binarios. ¿Por qué binarios? Porque van a participar dos. ¿Quiénes van a participar? Metales y oxígeno. Los óxidos metálicos se forman metales y oxígeno. Es igual, o mejor dicho, muy parecido a lo que vimos el día de ayer, a los anírdidos. ¿Qué se formaban? No metal con oxígeno. En este caso, son metales. Se va a formar metal más oxígeno. Son compuestos binarios oxígenos, no hidrobinados, que resultan de la combinación entre los no metales y el oxígeno. Nomenclatura. Nombre genérico, palabra óxido. Y nombre específico, el nombre del metal. Lo que tiene una menor valencia será oso y lo que tiene una mayor valencia será... y... Ico, aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a realizar aquí el oxio potasio. Listo. Simbología del potasio. Rápido, jóvenes. K. K. Valencia. Uno. Más. Siga, siga. O. Usted ya sabe la reacción, amiguita. Sigue. Dos. Dos. Siga. Reacción. ¿Cuánto me queda? K. 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 K2. O. K. Dos. O. Nomás se dice, ya. Porque el uno está sobre. Entend. D. Dos. Ya. Vamos a un cielito, repito. L. I. Más. O. Dos. O. 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 I. Dos. Siga. L. I. Dos. O. O. C. 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 Simbología del ciencio. C. 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 Más. O. Dos. O. C. C. O. Ya. Ya. Ahora vamos a hacer algo. Bueno, ya mismo hacemos eso. O. Vario. Repito, chicos, sigan. Vayan cantando. Más dos. Dos. Más. V. 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 O. V. A dos. 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 Bien, que ahí te falta. Te falta aquí el dos. Se simplifica, solo queda las iniciales. Aquí el dos. Aquí el dos. ¿Qué? Se simplifica, muy bien. ¿Y cuánto me queda? V. A dos. V. A. O. Listo. ¿Qué proporción es esa? Once. Once. Listo. Vamos a hacer directamente la proporción. ¿Qué? La proporción. V. E. V. Dos. B. B. O. O. Ya. Listo. Oxi bismuto. La proporción, jóvenes, cuando la valencia es tres. Bismuto en la valencia es tres. La proporción, ¿cuál sería? Veintitrés. 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 2 o 3. Pismuto vale 3. ¿Cuál sería su fórmula? BI 2 o 3. Ya va directo, ya no va a colocar todo esto. Esto era cuando ustedes daban chiquitos. Ya crecieron. De ayer acá ustedes ya crecieron. ¿Alguna pregunta? Esa es la tarea, chicos. Usted va a realizar los óxidos de metales de valencia fija y los óxidos de metales de valencia. Variables. Correcto. Aquí tenemos ejemplos. ¿Ya? Miren, ahí tenemos ejemplos de los diferentes óxidos. Y aquí tenemos más ejemplos. Este ejercicio lo va a hacer en casa. Quiero que lo piense y lo haga en casa. Aquí esa tabla también ya la sabemos. Y ahorita voy a tomar los metales. Listo. Ya, vamos. Este es el paralelo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo me quedé, ¿hasta dónde me quedé aquel día que estaba tomando este paralelo? Chicos. ¿Hasta dónde me quedé, jóvenes? Como no me dicen, yo voy a empezar otra vez. Estaba tomando los no metales. Sí, ya sé, pero ¿hasta qué chico me quedé? ¿Hasta qué chico? Profe, yo fui el único que alguien tomó. Ah, este, ¿usted Alejandro? Sí. ¿No toman a ni más? Ya, Arteaga. Arteaga. Si está aquí Arteaga. Arteaga. Sí. Ya sé. Bueno, ya los no metales ya pasamos. Ahora voy a tomar los metales. Arteaga, monovalente. Rapidito, mijo. Hidrógeno H, litio LI, sodio NA, potasio LK, cesio SS, rubidio RB, francio FR, amonio NH4, y plata AG. Ya, ya, evaluó, divalente evaluó. Banchón, banchón, banchón. ¿Sí se encuentra, banchón? Sí, de que estoy presente. A ver, mijito, los trivalentes, los que te acuerdes. Los trivalentes. Aluminio AL, bismuto BI, galio GA, indio IN, y trioye, olmio HO, y no, ervio ER, escandio CS, samario CM, gadolinio GD, es, ¿qué me parece? Galolinio GD, disprocio DG, europio EU, lutecio LU, lantano LA, y esterbio. Lleve. Ya. Ok, a ver chicos, ¿alguna pregunta sobre los óxidos? En el mismo procedimiento de los angílidos, repito, en el mismo procedimiento de los angílidos, la diferencia está en que aquí voy a utilizar los metales, tanto de valencia fija como los metales de valencia variable. Ya, listo. En este momento voy a hacer grupos, voy a hacer grupos rapidito. Tenga listo su cuerdito porque va a trabajar con sus compañeros, ¿ya? Ya. 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 Gracias. Gracias. Chicos, estoy en la sala 1, listo. ¿Qué van a realizar ustedes? Van a realizar los óxidos. Reacción metal más oxígeno. ¿Ya? Monovalente, divalente, trivalente. Ya, vamos. Si no alcanzamos a hacer el reto, lo hacen en casa, recuerden. Solo se reúnen aquí. ¿Ya? ¿Quieren verlos trabajar? No va a quedar un minuto aquí en este grupo. ¿Quién quiere ser el líder? Rapidito. Empiecen. En su cuaderno, empiecen a hacerlo. Tranquilamente usted puede olvidar la regla. Presidenta, si me puede repetir de nuevo. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Isidro. Ya, a ver Isidro. El grupo es para que ustedes hablen. Yo quiero que ustedes hablen. Ya, Juan, explíquenle Isidro. Vamos. Solamente voy a ser árbitro yo. Vamos. Juan. ¿Qué pasó Juan? ¿Tú eres pila oye? ¿Qué pasó Juan? ¿Tú eres pilísimo mijo? Enseñale Isidro Hay que resolver los monovalentes, equivalentes y trivalentes Con la fórmula que te enseñó Sigue Empiecen con los monovalentes Si usted hace el hidrógeno, ¿qué elemento le sale? A ver, hagan el hidrógeno Quiero que hagan el hidrógeno H1 Más 0,2 0,2 no, más O2 O2 Siga H2 con 0,1 H2O le queda, ¿verdad? 0,0 H2O ¿Y eso qué es? H2O ¿qué es? Sobre, creo que es de El agua, mi amor El agua Tú ya formaste el agua El óxido de hidrógeno es el agua Date cuenta El líquido más importante Y así Y así hacemos con los Y así hacemos con todo Y así hacemos con todo Listo, me fui Bye Sigan trabajando Gracias A ver, grupo 2 A ver, primero encienden cámara Listo Este es el momento de interactuar jóvenes Vamos, aproveche Hágase amigo Y hablen de la materia de química Lo interesante es que es química A ver, Andrea Andrea es filísima ¿Sí o no, Andrea? Está muteada, Andrea ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Te está fallando la internet? Sí Ya, a ver Eso, Andrea A ver, Andrea Usted va a ser la línea de la semana Van a ser los... ¿Sí me escucha? Yo sí te escucho Van a ser de los monovalentes Empiece con el hidrógeno Todos hacer el óxido del hidrógeno ¿Me pide? Y me va a decir Qué fórmula le va a salir Ya, ¿dónde estoy ahorita? Estoy en la sala Tres Ya A ver, ¿qué pasó? Encienda cámara Justin Justin Annalie ¿Qué pasó, ella? Y que están aquí nomás Sin hacer nada Trabajen, mijito Trabajen A ver, jóvenes Ahorita Usted me va a hacer Usted me va a hacer El Óxido de ¿De cuál será? A ver De hidrógeno Y me va a decir Qué fórmula le sale Rapidito El óxido H2O Correcto ¿Y eso qué es? ¿Qué es el H2O? Agua Agua Es el agua, mi amor Es el agua Si ve Ahorita usted acaba de hacer La fórmula del agua Es el óxido de hidrógeno ¿Ya? Listo Así trabaja con el litio Con el sodio Con el potasio El cese El rubidio El francio Platiamont Y así avanzará Con los divalentes Avanzará con los trivalentes ¿Entendió? Cualquier cosa que no sepan Pregúntense Entre ustedes Para eso es el grupo Para apoyarse Ya, listo ¿Qué nos han hecho chicos? Cuéntenos ¿Ya avanzaron? A ver Andrea ¿Qué hiciste Andrea? Sí, en eso Proferir ¿Ah? Esté realizando Ya, pero Enseñale a sus compañeros Pues pregúntele Alguien no entiende Yo le puedo explicar Es el Un líder Un líder tiene que ayudar Al grupo Usted es líder Todos son líderes Pregúntele De mí Te falta algo Si entiendes Christopher Ya, vamos Siguiente grupo Ya, ¿Cómo van chicos? Cuéntenme Estoy tomando mi café Porque me duele la cabeza Si no tomo A ver Odalis Odalis Miren, siénteme cámara A ver chicos Este es el grupo Para apoyarse Vamos Ya hicieron Hagan preguntas Porque no entienden Profesora, yo acabo de ingresar Se me fue Y cuando entré Yo estaba aquí No sé yo Listo ya A ver Entonces Ariana le va a explicar A Caralín Caralín, ¿no? Es Caralín Caralín Arián, explícale a Caralín ¿Sí? Vamos Yo no quiero Yo simplemente voy a ser una observadora Quiero ver cómo ustedes actúan Rapidito Están trabajando en grupo Vamos Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video